Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este sábado 8 de octubre de este año 2022. Estamos compartiendo la Palabra de Vida con todos ustedes desde la parroquia de Nuestra Señora de Aranzas en la ciudad de Neiva. Que ojalá ustedes puedan venir aquí a cumplir sus promesas a la Santísima Virgen María, a participar de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, que puedan acercarse a Dios a través de la Santísima Virgen María y que le podamos rendir el homenaje debido a nuestro Salvador Jesucristo. En el Evangelio de San Lucas, que es hoy muy corto, dice que mientras Jesús estaba enseñando a la gente, alguien de entre el público le dice, dichosos los pechos que te alimentaron, el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Y Jesús entonces responde, mejor dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Esa expresión es muy importante para que nosotros la tengamos en cuenta. No es que Él esté en un momento determinado como despreciando a la Santísima Virgen María, todo lo contrario. Precisamente ella pudo llevarlo en su seno y pudo alimentarlo con sus pechos porque ella escuchó la Palabra de Dios y la puso en práctica. Por algo dijo la Santísima Virgen María, Y no solamente lo hizo en un momento determinado, sino que fue durante toda su vida. Es decir, perseveró en esa Palabra o como decía el Papa Benedicto XVI, duró en la Palabra. Y ese durar en la Palabra significa que es en el momento en que se compromete hasta el momento en que es llevada al cielo. Ojalá también pudiéramos nosotros hacer exactamente igual con la Palabra para que escuchándola la llevemos a la práctica y la pongamos por obra en nuestra vida. Para que así Cristo se muestre a través de nosotros al mundo entero. Un feliz y santo día para todos. ¡Gracias!